¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Muy bienvenidas a mi canal. Welcome back to my YouTube channel. Yo soy Raiza, para las que no me conocen, el día de hoy les traigo un video en colaboración con mi amiga Heidi Navarro. Ella tiene un canal súper lindo de maquillajes, se sube muchísimas cosas que le podrían gustar a ustedes. Así que les invito a que pasen por su canal después de ver mi video. El video de ella se lo voy a dejar en la caja de información. El día de hoy les traemos un maquillaje para la primavera. Ustedes han notado que yo casi no subo maquillajes al canal como lo hacía antes. Estoy tratando de cambiar un poquito mi contenido ya que no quiero que se me aburran. Así que si extrañan los maquillajes, pues denle muchos likes a este video. Y también déjenmelo saber en la caja de información qué clase de maquillaje les gustaría ver si lo extrañan. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. Si vienen del canal de Heidi, pues bienvenidas a mi canal. Yo soy Clarisa y bueno, suscríbete a mi canal para que vean muchos más videos. Si te caigo bien, claro está. Y bueno, vamos a comenzar con este tutorial. Hola, hola chicas. Vamos a estar comenzando a poco de corrector en nuestro párpado móvil. Utilicé un corrector de Maybelline Fit Me en el color light. Vamos a estar utilizando este maquillaje que me mandó en la compañía de Pixi. Y fue una colección que sacaron Dulce Candy, Chloe Morello y la otra maquillaje se me olvidó el nombre. Ah, este, Megan Henley se me olvidó, perdón. Pero vamos a utilizar esta sombra que está preciosa y pigmenta bastante bien. Y estoy utilizando este color que es como un colorcito ladrillo. Y como ven, lo estoy aplicando un poquito más afuera de mi párpado. Lo estoy llevando un poquito más afuera para que mis ojos se vean un poquito más alargados. Y ahí lo que estoy haciendo es aplicando un poco de corrector en nuestro párpado móvil. Pero haciendo un poquito más alto mi cuenca. Así se me ve el ojo más grande y destaca más la sombra. Estoy aplicando esta sombra que es como un rosadito moradito bien bonito. Es una sombra súper linda y pigmenta. No tuve que echarle ningún fijador para que pigmentara más. Ahí como ven, estoy aplicando un poquito más de la misma sombra. Para unir estas dos sombras y que se mezclen bien. Estoy utilizando este colorcito marrón oscuro para darle un poquito de definición. Para que no se vea todo un solo color. Este lápiz es súper, súper único para llevar de viaje. Miren, tiene un lado que es un delineador para la línea de agua. Y el otro es un delineador en líquido. Y eso está súper, súper convenient. Porque cuando vas de viaje así no tienes que llevar tantas cosas. O si sales algún día no tienes que llevarte un nappy. Y después del delineador tienes dos en uno. O sea, está súper bien. Y el delineado, perdón, la puntica te hace que haga la línea súper fácil. Como ven, no es un tollo como siempre suelo hacer. Y bueno, vamos a pasar el rostro. Estoy aplicando esta base de Wet n Wild Photo Focus en el color Cream Beige. Y aplica el mismo corrector que apliqué en mi párpado móvil de Maybelline Femi. En el color Light. Como ven, estoy difuminando con mi esponja. Llevo muchísimo tiempo utilizando esta técnica. Como ven, aplico mi polvo con mi esponjita mojada. Porque me hace que mi base dure más el día entero. Apliqué este rubor que es también de Pixi. Y es de Chloe Morello. Y estoy aplicando esta sombra como iluminador. Que es de Dulce Candy. Y la verdad que me encanta. Como ven, queda asombrada. Esta paleta también me la envió Pixi. Y es la de Dulce Candy. Utilicé este labial debajo de mis ojos como sombra. Y por último, apliqué el mismo color en mis labios. Y la verdad que, miren, me encantó este color. Es como un rosado fuchsia. Y bueno mis amores, espero que les haya gustado este video. Denle un me gusta. Y no se olviden de pasar por el canal de mi amiga. Y nos veremos en un próximo video. Bye!